Ciento noventa y cinco carpetas de investigación, con la ciento treinta y siete de oficio y cincuenta y ocho que hemos reportado a ustedes. En las comparecencias, ya llegamos a sesenta y cuatro comparecencias relacionadas con el tema de las rentas, el pago de rentas en Procuraduría. Tenemos ya cinco devoluciones de dinero y dos pendientes adicionales por realizarse. Con el INVI ya tenemos un acuerdo reparatorio y se continúan con las tareas de prácticas de diligencias en diferentes domicilios hospitalizados tres. Continuamos con las brigadas de visita a los diferentes domicilios, trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y ocho vacunas. Llegamos a trescientas sesenta y nueve mil ciento sesenta y seis. Albergues ocho ciento treinta y dos personas. Seguimos con esta tendencia a la baja. Esta es la encomienda que tienen las áreas de gobierno de la Ciudad de México para la reducción de estos lugares. En el DIF ochenta y seis mil ciento cuarenta y tres personas atendidas. Consejería jurídica cuarenta y cinco mil ciento setenta y ocho atenciones, asesorías y cuarenta mil doscientas noventa y seis actas de nacimiento, seiscientos setenta y siete testamentos. Esta constante está ya en franca línea de reducción. Creemos que para fin de mes estaremos concluyendo con esta acción de consejería jurídica también, al igual que la tarea de salud. En el INVI se entregaron cuatrocientos cheques. Estamos llegando a nueve mil novecientos treinta y nueve en el acumulado de la segunda etapa de apoyo a renta. Los módulos de Xochimilco y Tlahuac continúan con atención. Ayer fueron trescientas dieciséis atenciones. Los créditos de SEDECO estamos llegando ya a un total de quinientos diecinueve créditos, quinientos diecinueve créditos y ciento catorce millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos de los créditos en trámite. Ciento catorce millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos. Vale la pena recordar que esta línea de acción es con fondos del gobierno de la ciudad y la parte de los créditos mayores con AFIN. En esta estrategia son fondos del gobierno de la ciudad y la parte de NAFIN. El secretario de Finanzas nos reporta mil setecientos quince créditos de los catalogados como rojos para reconstrucción, para reforzamiento de inmuebles, mil setecientos cincuenta y cinco. Con mil cincuenta folios ya integrados. Quiero recordarles a ustedes que los folios no es el número de personas, sino en un folio puede haber varias solicitudes integradas, por lo que estos mil cincuenta folios en acciones puede multiplicarse. Es decir, podríamos tener ahí dos mil quinientas o tres mil acciones. En la parte de códigos verdes estamos llegando a cuatro mil seiscientos setenta códigos verdes de atención. Como yo les anticipé, estos de los cinco mil estaremos alcanzándolos sin duda para el fin de mes. Las demoliciones están, conforme se los informó el secretario de Obras el día de ayer, prácticamente todos y cada uno de los frentes que él señaló continúan con atención. Continúan con avance y estaremos reportándoles a ustedes en breve ya conclusiones de algunas de estas acciones que van tomando mayor celeridad. En los viajes Pompipas, cuarenta y tres, cuarenta y dos el día de ayer, acumulado de sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta viajes, fugas dos mil seiscientos sesenta y nueve. Volvemos a tener reporte ahora de siete fugas que están siendo atendidas en los tubos de red primaria, lo que nos lleva a dos mil seiscientos sesenta y nueve, de las cuales reparadas dos mil seiscientos sesenta y dos. Nuestra aplicación novecientos once con la alerta sísmica alcanzó ya doscientos diecinueve mil novecientos cuarenta y nueve registros. Quiero informarles a ustedes algunas cosas adicionales. El día de ayer envié el documento a la Asamblea Legislativa, al presidente de la Comisión de Gobierno, donde se hace la propuesta, la terna, para la sustitución en la delegación Venustiano Carranza. Los nombres son la licenciada Mónica López Moncada, la licenciada Gabriela Karen Loya Minero y Omar Roberto Garibay Reyes. La consejería jurídica tiene mayor información sobre este particular en cuanto a trámites, tiempos y demás datos. Comentarles también que está hoy con nosotros aquí Gamaliel, que nos está reportando dos menores más que se suman a esta tarea de reconstrucción de las familias. Tenemos a una niña y un niño, la niña de ocho años y un niño de seis años de edad. Este es el caso de su papá, es el que falleció ahí en la calle de Durango, donde está esta tienda departamental de Palacio de Hierro. Este es el caso de los dos menores, la niña de ocho años y el niño de seis años. En ambos casos se está trabajando ya con becas para ellos, atención psicológica, alimentaria y por supuesto también las terapias correspondientes. Como este caso, Gamaliel trae ahora un compendio más o menos de 27 familias, en lo que yo les comenté la vez anterior, de las diferentes historias de vida que se han ido escribiendo en estas 27 familias que se tienen ahora con algunas de las notas. Recordarles a ustedes, tenemos 49 niñas y niños que perdieron a papá o a mamá, estamos hablando de 30 familias, y dos niñas que quedaron en estado de orfandad. Dos niñas que quedaron en estado de orfandad. Aquí Gamaliel les va a compartir algunas de estas cifras. Quiero decirles también que el día de ayer tuve la reunión con nuestro consejo asesor, el consejo asesor de expertos para seguridad estructural en la Ciudad de México y recibí 10 diferentes normas que vendrán a actualizar las exigencias para construcciones en la Ciudad de México, en todas y cada una de las materias, en cimentación, en mecánica de suelos, en la parte de concreto, de vientos y también las normas técnicas complementarias para diseño por sismo. Digamos que este es un paquete que se ha venido actualizando y que llevan más de seis años trabajando en él y que ahora, en este 2017, será publicado en mi administración. Esta será la actualización última y más completa en materia de construcción en la Ciudad de México. Al mismo tiempo, he recibido las normas para la rehabilitación sísmica de edificios de concreto dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Todo este paquete será publicado en los próximos días en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. La importancia de estas últimas normas que acabo de referirles es fundamental porque será con ellas con las cuales se llevará a cabo la reconstrucción, el reforzamiento de los edificios catalogados como rojos. Es por eso la importancia de estas últimas, reitero, que se denominan normas para la rehabilitación sísmica de edificios de concreto dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Como yo me había comprometido con la ciudad, estas normas las tendríamos listas para comenzar estas acciones de reestructuración. El día de ayer las he recibido y bueno, pues ahora las ponemos ahí a disposición del análisis tanto final de CEDUBI como de Consejería Jurídica y procederé a su publicación en esta misma semana, en los próximos días. Eso es cuanto les tenemos que informar el día de hoy, compañeros, compañeras. Muchas gracias. Doctor, dos cosas. Hoy finalmente parece que se aprueba esta ley de reconstrucción en la salida de CEDUBI, o por lo menos está fundada dentro de la discusión en el pleno. ¿Cuándo estaría publicando y a partir de cuándo empezaría ya en operación en la Ciudad de México? Si hubo algunos ajustes, porque creo que uno de los problemas era la cuestión de los espectaculares, parece que finalmente quedó librado. Y otra, se acerca el buen fin, el operativo que va a disponer la Ciudad de México para proteger a todos aquellos compradores, porque muchas tiendas estarían cerrando a medianoche o algunos toda la noche estarían funcionando. Sí, bueno, pues hay un dispositivo especial para que todas las personas puedan aprovechar estas ofertas del buen fin. Sabemos que es una derrama económica muy importante en todos los sentidos, es decir, tanto para los negocios que lo implementan, como para la fuerza de trabajo de estos negocios, así como para las familias que encuentran en esta fecha una oportunidad de adquisición de bienes y servicios. Así que nosotros vamos a estar muy atentos en coordinar todas las facilidades. La Secretaría de Economía del Gobierno de la Ciudad de México tiene la encomienda, por supuesto, de llevar a cabo todas y cada una de las tareas necesarias para que esto sea un éxito. De la misma manera, ustedes saben que tendremos a la NFL el fin de semana, ahí con la Secretaría de Economía, probablemente el viernes, estaremos anunciándoles otra vez una acción de reforzamiento para Roma Condesa, en esta ocasión de la NFL. Estaré con el secretario Chertorinsky anunciándoles cuáles serán estas acciones precisamente para Roma Condesa, con motivo de la NFL, dado que tenemos una afluencia muy importante, tanto de visitantes extranjeros como nacionales. Entonces, yo les estaré informando. Y la ley, pues estamos pendientes, Consejería Jurídica está pendiente, parece que está avanzando bien y nosotros atentos, pues, a que pueda ya publicarse la misma. ¿Y el proyecto que finalmente queda conformado ayer aquí en la Ciudad de México? ¿Estaría marcando la misma línea que se está llevando a nivel presidencial? ¿O cómo ve la cuestión aquí en la capital? Sí, nosotros necesitamos asegurarnos que haya una participación, primero, que haya un método, que haya una participación efectiva y que en esa participación quien sea el mejor o la mejor calificada encabece el frente en esta tarea hacia la próxima jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que además será una jefatura de gobierno que inicie ya con los trabajos de la Constitución, de la primera Constitución de esta capital de la República. Doctor, las normas, ¿qué destacaría de estas normas si la publicaría sin ninguna observación, el tiempo de publicación? Y, bueno, dentro de eso... Pues las normas, la verdad es que tienen exigencias puntuales que se han tomado de la experiencia, conocimiento y, por supuesto, avances científicos y técnicos en materia de construcción. Todo lo que hoy ya es historia acumulada de expertise en la Ciudad de México en cada uno de los rubros, los expertos que han participado en la elaboración de estas normas son expertos en agua, es decir, en infraestructura hidráulica de la ciudad, son expertos en materia de suelo, de mecánica de suelos, son expertos calculistas, son expertos estructuralistas o estructuristas y entonces ellos establecen una serie de exposiciones. Por ejemplo, esta que tengo yo aquí de las normas para la rehabilitación de los edificios, pues tiene señalamientos muy puntuales que son absolutamente técnicos. Habla, por ejemplo, aquí aplanado sobre malla, reforzamiento, encamisado de elementos de concreto. Son cosas que se van a tener que observar en todos y cada uno de las acciones que se tomen. Aquí habla, por ejemplo, de reducción de peso. Se debe evaluar la conveniencia de reducir peso de toda la estructura. Se deberá considerar, entre otras, la sustitución de tinacos de almacenamiento, sistema hidrodeumático, sustitución de elevadores con cuarto de máquinas en azotea por elevadores de pistón, el cambio de fachadas tradicionales por ligeras y considerar la eliminación de uno o más pisos, dependiendo de los cálculos que se hagan. Son normas muy puntuales que lo que nos permiten es dar asidero para poder efectuarlas. ¿Por qué es la importancia de esta norma? Porque, por ejemplo, si hoy tuviéramos que intervenir un edificio de los rojos, si no tuviéramos esta norma, se tendría que hacer el reforzamiento conforme a la norma de nueva obra y eso te llevaría a demoler el edificio. Tendrías que demoler todos. Cambio aquí, están marcando puntualmente qué es lo que se tiene que hacer para que quede seguro. El criterio para decidir la terna, ¿podemos saber más o menos cuál fue y quiénes son estos personajes? Bueno, las personalidades y las personas que están ahí son personas que conocen el trabajo de la delegación, que tienen cierto arraigo con la gente, con también propuestas del propio territorio y básicamente eso es lo que se tiene. ¿Y el político que gobierna actualmente también? Pues ahí están y ustedes van a conocer los detalles ahí con Consejería Jurídica. Muchas gracias. Buen día. A todas y a todos, traemos información importante para ustedes, ya lo comentaba el jefe de gobierno. A manera de resumen, quiero compartirles que en el programa de Reconstruyendo Familias, actualmente llevamos en una atención ya a 245 niñas y niños entre los diferentes perfiles que tenemos. Se mantienen las dos niñas en estado de orfandad. No hemos tenido a la fecha algún caso, vaya que hemos tenido acercamiento en algunos espacios donde se dieron los siniestros, pero no ha incrementado este primer perfil de estado de orfandad. Tenemos a la fecha todavía dos niñas. 49 niñas y niños cuyo padre o madre falleció. Estos dos que acaba de reportar el jefe de gobierno suman ahora 49. Y tenemos 194 niñas, niños y adolescentes cuyo hogar fue destruido o tuvo alguna afectación. Esto es lo que nos dan los 245 niñas y niños con los perfiles específicos. A todos ellos se les han entregado ya diversos apoyos que suman cerca de 863 programas y servicios. En total se han atendido a través de este esquema de trabajo 167 familias. Como lo había comentado el jefe de gobierno, traemos ya en el tipo narrativa como boletines para los que sean de interés de ustedes. Los vamos a entregar a través del área de comunicación social de aquí del jefe de gobierno cada una de las historias de 27 casos de historias de vida que han estado ya en el trabajo y vinculación con las estrategias de gobierno. Este formato que se les va a presentar es como un formato boletín. Si hubiera interés por parte de ustedes para entrevistar a las familias, ya tenemos el consentimiento de ellos para poder realizar esas entrevistas. Esto, digamos, será un primer paso para conocer cada una de las características y de lo que se está realizando con ellos y lo dejaremos entonces en el área de comunicación social en electrónico para que ustedes los puedan analizar y checar. Rápidamente traemos una presentación de lo que ha significado las atenciones que se están brindando por parte del sistema. No me detendré mucho, seré muy breve, pero quiero compartir las diapositivas. Esta primera se refiere a las estrategias que han realizado a partir del sismo y que han estado de manera progresiva desarrollándose día con día, reconstruyendo familias, acciones del sistema que el jefe de gobierno está reportando de manera cotidiana, un tema de prevención de suicidio, laica a la vida, y acciones del sistema local de protección integral de niños y niñas y adolescentes, en donde tenemos muy focalizado el tema de participación infantil. En el tema de reconstruyendo familias, aparte de estar reportando los tres perfiles que día con día vamos en el seguimiento de atención, estamos incorporando espacios amigables y encauzando emociones. La siguiente diapositiva, por favor, de manera rápida. Estas son cifras. También la presentación la traemos para que se la puedan llevar, revisar, y si hubiera de ahí algún tema en particular que quisiera que abordemos, desde luego estamos abiertos para platicar los 78.908 personas atendidas, tenemos aquí los desglosas entre mujeres, hombres, lo estamos viendo incluso con esa perspectiva de género, niñas y niños atendidos, llegamos a 7.232 personas con discapacidad, se han atendido 3.860. El día de hoy estaremos en un evento entregando tecnologías de apoyo, aparatos auditivos a personas con discapacidad, que están vinculadas a las zonas en donde han sufrido colapsos en los edificios, en las zonas afectadas. 18.890 servicios, podemos ver consultas médicas, dentales, actividades lúdicas y recreativas, y casi 4.999.620, en la Cifra Sacta casi 5 millones de litros de agua. La siguiente diapositiva, de manera rápida, por favor. Ahí podemos ver el tipo de atención por delegación. Vemos un crecimiento importante en las zonas de Xochimilco y en las zonas de Tláhuac, en donde el jefe de gobierno instruyó que se hicieran acciones de manera más focalizadas y con más contundencia. Todas esas cifras, repito, se les van a ir entregando. La siguiente diapositiva, tenemos el total de programas con reconstrucción de familias, los programas que han estado incorporándose, 16 programas y servicios se han entregado al perfil 1, al perfil 2, 271 programas y servicios, al perfil 3, 564 programas y servicios. La siguiente diapositiva nos representa lo que engloba cada estrategia de operación y de acción. Laica a la vida es alertar y reducir los riesgos suicidas a través de la identificación de los factores principales que pueden detonar la idea suicida y, por ende, la ejecución en algún momento. Tenemos el tema de espacios amigables, que como ya se ha compartido, se ha realizado con UNICEF y Texpalewi, en donde el sistema DIP se ha sumado en cuatro puntos específicos, sobre todo para generar actividades lúdicas y terapéuticas. Esto va a generar una acción de resiliencia en estos espacios. Son cuatro los que tenemos instalados. Participación infantil en el marco del Sistema Local de Protección Integral de Niñas y Niñas y Adolescentes. Los niños y las niñas, desde su visión, entre ellos, entre iguales, entre pares, están incorporándose propuestas, acciones, que van a transformarse en política pública a través del trabajo coordinado por el Sistema de Protección Integral. Actualmente se han creado 19 consejos para los niños y las niñas. Por lo tanto, tenemos los datos. Recausando emociones, de forma itinerante, se está con un rescatista especializado en el tema. No me quiero detener más. Adelante, por favor. La siguiente diapositiva. Si puedes pasarla. Aquí tenemos los datos de la IGA de Amida, 6.833. El siguiente, por favor. Tenemos varias imágenes. La siguiente, por favor. Tenemos los espacios en donde se tiene el trabajo con los espacios amigables. Dos espacios de desarrollo comunitario. Dos en territorio para un total de 11.500 acciones. La siguiente, por favor. Son fotografías. No me quiero detener porque la presentación se las vamos a dar. Recausando emociones. Llega a 4.773 acciones realizadas. La siguiente, por favor. Tenemos fotografías. Y el SIPINA. Son 19 consejos que se crearon junto con RIRICI y con el Sistema DIP para los niños y las niñas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las imágenes. Un antes para concluir. Participación infantil. Las estrategias. 746 acciones se han estado entregando. La siguiente, y las fotografías. Esto es cuanto lo que tenemos para ustedes. Vamos a entregarles las presentaciones, las historias de vida y estaremos abiertos para platicar con ustedes cuando así lo requieran.